Hola a todos, bienvenidos a mi canal Coral Arts. Yo soy Irene y estoy aquí para mostrarles cómo fue que realicé esta hermosa taza de Pocahontas. Si les interesa quédense conmigo y vamos a tomar este video un poco relajado y voy a empezar a contarles un poco de cómo realicé esta taza. Bueno, lo primero que necesitarían sería porcelana fría color piel. Y vamos a hacer la forma de Pocahontas. Yo no utilizo resistor en mis tazas, he visto que otras personas sí lo hacen y yo lo hacía, pero al final descubrí que no era necesario y me parece más cómodo no utilizarlo. Aquí estoy utilizando un poco de porcelana fría color ocre para hacer la faldita de Pocahontas y le estoy dando una forma con mis dedos, casi todo lo hago con mis dedos. Ahí tenemos un poco de porcelana fría color café para hacer su cinturón. Y aquí solamente les muestro que la porcelana fría que voy a utilizar para el detalle en su hombro y en la parte de abajo de su faldita es porcelana fría ocre, pero un poco más clara que la de su vestido para que marque un poco la diferencia. Y lo vamos a aplastar, lo vamos a poner en la parte de arriba y en la parte de abajo y vamos a hacer detalles como si fueran unos pequeños como pelitos, no sé cómo llamarlo, penachitos. Este, el detalle que tiene en la parte de arriba y es el mismo detalle que va a ir en la parte de abajo. Este, sí, ahí les estoy mostrando, en la parte de abajo. Ahí me había olvidado de que tenía que poner las piernas, así que tuve que hacerle una pequeña perforación ahí para que pudiera poner las piernas dentro de la falda y ahí lo estoy haciendo con el cúter. Estoy cortando un poco, levantando para que entren las piernas. Las piernas las tuve que hacer dos veces porque la primera vez me quedaron muy, muy cortas y no me gustaba. Se veía muy deforme, por eso fue que las tuve que hacer dos veces. Este, bueno, ustedes solo están viendo las piernas que quedaron bien. Quiero aprovechar para comentarles que trataré de estar subiendo videos, ser más activa. Tenía muchos problemas con el internet. Ahora que ya tengo internet, entonces espero poder subir videos, ser más activa y traerle muchas ideas para ustedes, para que puedan aprender la manera en la que yo lo hago, que tal vez no sea la correcta. Tal vez ustedes tengan otras maneras, pero siempre es bueno ver como otras personas hacen este tipo de trabajo para darse ideas, para refrescarse, para poder ver como otras personas tienen su ritmo de trabajo. Y es lo que yo quiero, compartir con ustedes la manera en la que yo realizo mis trabajos, realizo los trabajos con porcelana fría, perdón. La manera en la que yo realizo los trabajos, la manera en la que me gusta trabajar. Y solamente eso espero que ustedes disfruten. Espero que encuentren algo de aprendizaje en la manera en la que yo trabajo, que les sirva y así todos podamos nutrirnos los unos con los otros. Aquí ya estoy haciendo los ojos. A mí me gusta primero siempre hacer el trazo a lápiz. Siempre. Es mucho más fácil para mí hacer un trazo a lápiz que ir con el pincel, porque con el pincel casi siempre voy ya sobre el lápiz, sobre una estructura que ya hice. Y se me resulta mucho más fácil. Todas las caritas por lo general las hago con pintura acrílica, pintura témpera, escolar. Y ahí ya estoy haciendo el cabello de Pocahontas. Yo sé que Pocahontas no tiene el cabello rizado, pero me pareció que se veía muy bonito. Ya ustedes podrán decidir si siguen esta tendencia o hacen el cabello lacio como regularmente lo tiene. Aquí el cabello se ve un poco gris, pero no se preocupen, ya cuando se seca sí quedó negro. Es la ventaja de la porcelana fría que cuando se seca, oscurece. Ya estoy haciendo ahí unos mechones de cabello, coquetones. Y ya está. Ahí por lo general yo siempre voy trabajando por partes, me gusta trabajar por partes. Entonces es un poco más tardado, pero me gusta trabajar por partes porque soy muy torpe. Y por lo general cuando no lo hago de esa manera, aplasto el trabajo que ya hice y lo deformo y no me gusta. Entonces me gusta esperar al menos unas horas que seque la parte de arriba de la porcelana. Para yo poder trabajar y no preocuparme de tocar. Ahí estoy haciendo unas pequeñas hojas con porcelana fría, café y rosita. Y también ya puse la parte de arriba que va a ser la plaquita con el nombre. A mí me gusta poner plaquitas con el nombre para personalizar las tazas. Y aquí ya vamos a la parte de la vecina. Es importante que para poder barnizar tu figura ya esté completamente seca. De la parte de afuera y de la parte de adentro que es donde tarda más en secar. Yo estoy utilizando la resina epóxica que venden en Sirelac. Si no saben cuáles la pueden pedir como resina para fotografías y segurito que la encuentren. Si tienen alguna otra resina pues igual la pueden usar. Esta resina se utiliza de dos partes iguales. La misma cantidad de catalizador y la misma cantidad de resina. Lo revuelves, lo revuelves muy 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 bien. Aquí no importa tanto si te quedan burbujas porque solamente es para barnizar. Con un pincel que solamente va a ser para barnizar tus figuras porque se va a poner muy duro. Vas a empezar a barnizar la figura. Yo la barnizo por la parte de enfrente y la parte de atrás. Hay quienes no lo hacen. Hay quienes este... He visto varias personas que no lo hacen que solo la barnizan por la parte de enfrente. Pero a mí me gusta hacerlo porque a veces el pegamento, la resina cuando la pegas en la taza. No pega completamente todo. Y puede quedar por ahí una parte descubierta y con la humedad puede generar moho. Entonces prefiero que esté todo completamente barnizado. Parte de enfrente, parte de atrás. Y ahí ya estoy pegando las figuras. Aquí es importante que preparen la resina y la dejen reposar. La tienen que estar checando hasta que quede chiclosita. Si les interesa saber cómo hago esta parte del pegado de las figuras. Porque si es un poco complicado agarrarle la onda. Este... Pueden dejármelo en los comentarios. Y puedo hacer un video exclusivamente sobre cómo barnizo y pego las figuras. Que creo que es así como que lo... Donde hay más dudas. Bueno, yo he tenido muchas dudas ahí. Entonces simplemente pegas tus figuras. Y dejas reposar el tiempo de la resina. Y eso es todo. Tienes tu taza terminada. Muchas gracias por ver el video. Los invito a suscribirse. Y no olviden estar al pendiente. Porque próximamente estaré subiendo más videos. Les mando muchos besos. Y que tengan un lindo día.